La Procuraduría General de la Nación hizo un recorrido por las obras del Metro para identificar el cumplimiento del contrato y unas posibles alertas. Encontramos que se han adecuado las obras que avanzan de acuerdo con el cronograma previsto en el contrato. Ya la fase previa tiene un porcentaje de avance cercano al 96%. La entidad inició su recorrido en el patio taller de Bosa, pasando por el pulpo de la avenida Primero de Mayo y terminó en el intercambiador de la calle 72. Nuestro papel es preventivo, única y exclusivamente, hacer una advertencia de riesgos y alertas. En este momento pudimos evidenciar que las obras avanzan a buen ritmo para la ejecución de este proyecto. El tramo que registra mayor retraso es el intercambiador de la calle 72, pues debería estar en un 36% de ejecución y a la fecha tiene un 23%. Pero es un frente que está debidamente provisionado y los planes de acción que estamos implementando permite la reducción de estos atrasos que estamos llegando al programa de obra. Al momento la empresa responde por una millonaria multa en el retraso de la entrega de estudios. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que actualmente no hay riesgo de detrimento patrimonial y las obras Metro tienen un avance general del 21%. Espero te haya gustado el video. Si quieres saber mucho más acerca de nuestra amada Bogotá, no olvides suscribirte y activar la campanita.